Buenos días a todas y a todos. Bienvenidos a esta mesa sobre violencias de bandas juveniles. Sentimos que se haya retrasado un poco, pero las colas para acceder al recinto con los controlos y todo, pues ha demorado un poco la mesa, pero intentaremos ajustarnos a los tiempos que tenemos. Bienvenidos. El fenómeno de las bandas juveniles, el tema que vamos a tratar hoy, es una cuestión, podríamos decir, relativamente joven en algunos lugares, en algunas ciudades como las europeas y una cuestión vieja, dijéramos, en lugares como Latinoamérica, en ciudades de Latinoamérica, de Centroamérica. Hoy estamos aquí para abordar este tema, un tema complejo, que aunque una violencia similar, pero se manifiesta de diferente manera dependiendo del lugar, de la ciudad en la que aparece. No es lo mismo las bandas, su organización o la violencia que pueden producir en ciudades de Latinoamérica, de Centroamérica o la que tienen en ciudades europeas como en Madrid o Barcelona u otras ciudades. Entonces, vamos a debatir sobre eso. También, si podríamos, entonces, en estos casos, los ponentes nos van a reflexionar y a debatir, si podríamos también pensar que si son unas violencias exclusivamente urbanas, cuando debatimos sobre qué tipos de violencias son urbanas o qué tipo de violencias son de todos los contextos rurales, sobre todo, si las violencias de las bandas son unas violencias urbanas, de las que podríamos llamar específicamente, o se pueden también, aparecen en otros lugares. Si la exclusión o la marginación, la exclusión de contextos de la escuela, de contextos laborales, la marginación, la invisibilidad a la que son sometidos muchos jóvenes, son los que hacen que se unan, que se generen estos grupos y que muchos jóvenes sean atraídos hasta a estos grupos, se sientan atraídos por ellos, quizá para tener la visibilidad que la sociedad les está impidiendo o donde se sientan que forman parte de un grupo, o de una sociedad, es decir, del mundo, al formar parte de aquí, ya que en otros quizá se sienten expulsados de la sociedad, las políticas. Tengo un amigo, Juan José Martínez de Abuisón, que es un profesor, un antropólogo del Salvador, y que ha hecho su tesis doctoral sobre la Mara Salvatrucha XIII, y de la tesis doctoral ha publicado este libro, Ver, oír y callar, un año con la Mara Salvatrucha XIII, él ha vivido, cuenta su experiencia, y su hermano, que prologa el libro, me gustaría leer un párrafo que dice, La Mara Salvatrucha es la historia del fracaso de unos países que no supieron qué hacer con unos muchachos que no sabían qué hacer con sus vidas. Es la historia de unas políticas públicas desorbitadas que crearon una marabunta de asesinos. Aquí me enteré que la palabra Mara viene de Cuando ruge la marabunta, de la película Cuando ruge la marabunta. Entonces, en ese sentido, de lo que dice en ese párrafo del prólogo, que son causa de que no supieron qué hacer los países, los gobiernos, con chicos que no saben qué hacer con su vida, en ese sentido, en las ciudades, ¿qué políticas públicas creéis que desde los gobiernos locales se están haciendo o se podrían hacer para abordar la cuestión de las bandas, para esa situación de los jóvenes que se sienten fuera de la sociedad, dijéramos, del sistema en el que estamos metidos? Si la existencia de esos grupos tiene repercusión en la percepción de la inseguridad en las ciudades, que en una ciudad haya ese tipo de grupos, los demás ciudadanos o incluso desde fuera se ve esa ciudad insegura por el hecho de que existan esos grupos, y qué respuestas desde la cultura de paz se pueden dar tanto a los grupos que lo generan como también a los ciudadanos que viven en el contexto urbano donde están estos grupos. Pues, si os parece, sin entretenerme más en estas cuestiones, pues voy a dar paso a los ponentes. En primer lugar, Michelle González dos Ramos, es investigadora asociada y coordinadora de proyectos de programas de seguridad ciudadana del Instituto Igarapé de Brasil, es licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad de Sao Paulo y máster en Seguridad Internacional en Ciencias Po de Francia. Su trayectoria profesional estará marcada por el trabajo de proyectos sobre educación y prevención de la violencia en la sede de la UNESCO, en la Oficina Internacional de Educación y en el Instituto Internacional de Planificación de Educación. Pues, cuando quieras, Michelle. Gracias. Buenos días a todas y todos. Es un honor muy grande unirme a esta iniciativa de la Alcaldía de Madrid. Pensando en sus preguntas, me gustaría compartir con ustedes, para empezar este debate sobre la violencia de las bandas juveniles, dos reflexiones sobre las políticas que han sido diseñadas e implementadas para hacer frente a este reto. Bueno, yo les hablo de la región más violenta del mundo. América Latina, nosotros somos 8% de la población del mundo, pero concentramos 38% de los homicidios. A cada día en América Latina, 400 personas son asesinadas. Tenemos 23 de las 25 ciudades más violentas del mundo. Estímase que entre el año 2000 y el año pasado, más de 2.5 millones de personas han sido asesinadas en la región. Esta violencia afecta sobremanera a los jóvenes. Durante el intervalo de esta presentación, 8 jóvenes serán asesinados en América Latina y es muy probable que los victimarios sean también jóvenes. Les presento este escenario para reforzar mi primer punto. Las políticas públicas eficientes para hacer frente a la cuestión de las violencias de las bandas juveniles no pueden conservar el fenómeno de estas bandas de manera aislada. De una manera de dejar, no es una casualidad que cuando hablamos de estas bandas juveniles estamos hablando de contextos de países que han vivido décadas de violencia, de contextos de exclusión y no podemos subestimar el impacto de esta socialización violenta en los comportamientos, en las construcciones normativas de estas sociedades y en las respuestas institucionales al reto de las bandas juveniles, de la violencia juvenil en general. Cuando pensamos, por ejemplo, en iniciativas como la monodura en El Salvador, el Plan Escobo en Guatemala o la Torre Lensa Cero en Honduras, el encarcelamiento masivo, el endurecimiento de las condiciones de los penales, las ejecuciones extrajudiciales que han tomado lugar en estos contextos, se distan mucho de las expectativas de reducción de violencia. Hemos visto también una especie de demonización de los jóvenes que pasan a ser percibidos como una amenaza y no como un objeto, como destinatarios de políticas protectivas y protagonistas de cambios sociales en estos contextos. De esta manera, hemos reducido muy largamente toda la complexidad del fenómeno de las bandas juveniles en las que se mezclan cuestiones de identidad, de búsqueda por reconocimiento y también de una red de protección que a veces no es encontrada en otros espacios sociales. Ciertamente los autores de crímenes y de violencias en las que se involucran estas bandas juveniles tienen que ser responsabilizadas. La comunidad necesita demostrar que algunos comportamientos no serán aceptados, pero esta rendición de cuentas en estos contextos no puede significar la ignorancia de los factores de riesgo que incidieron en una trayectoria de estos jóvenes que en determinado momento ha protagonizado un delito o un acto criminal. Y va a ser exactamente mirando los factores de riesgo de estas trayectorias que no será posible designar e implementar políticas focalizadas preventivas que sean verdaderamente efectivas en la reducción de la violencia juvenil. Entonces, lo que me gustaría subrayar desde este inicio es que los enfoques punitivistas están lejos de ser nuestra mejor respuesta. Hablando de estas mejores respuestas, llego a mi segunda reflexión, qué podemos hacer, sobre todo desde un punto de vista de los ayuntamientos y de la prevención. Como dije, no podemos comprender el fenómeno de las bandas criminales de manera aislada. Por esta razón, políticas preventivas eficientes serán exactamente las políticas capaces de influir en los diferentes factores de riesgo que llevan a la adhesión a estos grupos y al recurso a la violencia. Necesitamos privilegiar, por lo tanto, políticas focalizadas en la reducción de los factores de riesgo, en la promoción de los factores de protección de los grupos, de los lugares y de los comportamientos más vulnerables. Y para este tipo de política, los ayuntamientos son verdaderamente centrales. Podemos pensar en una especie de continuo de violencia. Ya sabemos, por ejemplo, que la exposición a la violencia doméstica es un importante factor de riesgo para la reproducción de comportamientos violentos. Estamos hablando de individuos que tienen una ruptura de la primera red de protección, de la primera y de la más próxima red de protección. Podemos pensar que las escuelas también tienen un rol central en la no reproducción de dinámicas de exclusión, de prejuicios y de violencias. Además, junto con los servicios de salud, de asistencia social, las escuelas son espacios verdaderamente importantes para la identificación de los casos de vulnerabilidad. Porque cuando hablamos de políticas focalizadas, tenemos que pensar en una intersección de los datos de los diferentes servicios de los ayuntamientos para que lleguemos a los individuos, lugares y comportamientos más vulnerables. No podía dejar de hablar, como mujer participante de este panel, que tenemos que cambiar nuestras referencias de masculinidad en nuestros diferentes espacios y narrativas sociales. La fuerza y la violencia no pueden seguir siendo una referencia para la fuerza o la bravura. Si pensamos, por ejemplo, en políticas terciarias, es fundamental que sean ofrecidas alternativas verdaderamente atractivas e inclusivas como contrapunto a las dinámicas de estas bandas criminales. Si es importante, por un lado, que la comunidad deje claro que determinados comportamientos no serán aceptables, es central también que nosotros como comunidad consolidemos nuestro comprometimiento a este cambio, que este cambio sea posible a estos jóvenes. Y la verdad, como dijo, es que en la mayoría de los casos de estos jóvenes hemos fracasado mucho antes de un posible delito. Finalmente, me gustaría subrayar que trabajamos e invertimos muchísimo para cambiar la tragedia de la mortalidad infantil en América Latina. Y logramos. En 25 años, la tasa de mortalidad ha disminuido en cerca del 70%, pero ahora estamos perdiendo a estos niños y niñas en la segunda década de sus vidas. Y por eso necesitamos unir esfuerzos para cambiar esta realidad, incluso en esta segunda década de vida de estos niños y niñas. Muchas gracias, Michelle. Es muy interesante tu intervención. Y es cierto que los victimarios son víctimas también. Sí. Es cierto. La segunda intervención, Arkel Benítez, de Guatemala, secretario general de la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos, organismo internacional con sede en Madrid, que reúne a 21 estados latinoamericanos y de la península ibérica. Es también secretario general de la Red Iberoamericana de Cooperación Jurídica, conformada por todos los fiscales generales y poderes judiciales de la región. Abogado y notario, actualmente impulsa la puesta en marcha de programas y proyectos de cooperación internacional a partir de estrategias de cooperación sur-sur y de cooperación triangular para mejorar la justicia en Iberoamérica. También impulsa la Agenda 2030 de Naciones Unidas, especialmente el Objetivo de Desarrollo Sostenible 16 para alcanzar sociedades pacíficas con acceso a la justicia. Gracias. Muy buenos días a todas, a todos, a los panelistas. Un agradecimiento especial a la alcaldesa Carmena, a Antonio Zurita, a todo su gabinete y equipo de trabajo por la exitosa realización de este foro, que sabemos será fructífero por el alto nivel de los participantes y por supuesto del auditorio. En el tema de las violencias urbanas, de las bandas organizadas, juveniles, yo creo que a veces se dice mucha poesía y muy poca evidencia. Y es obviamente, el tema tiende a que empecemos a decir cosas y llegar a temas estructurales como el tema de que sí hay que invertir en educación, sí hay que invertir en la salud, cosas que ya sabemos. Naciones Unidas hizo un estudio interesante hace algunos años para la región y ahí yo creo que hay algunos temas en los que estoy de acuerdo con Michelle, en otros discrepo, sobre todo que Guatemala, habría que actualizar los datos de Guatemala, ya tiene un viceministerio de prevención, una política de prevención, alcaldes, una visión municipalista de la prevención, pero el estudio era interesante porque hablaba de que los tres disparadores del delito en América Latina eran el fácil acceso a las armas, el consumo ilícito de drogas y el consumo problemático de licor. Yo tuve la oportunidad, no lo decía en la hoja de vida, de ser viceministro de Interior tres años y medio en Guatemala antes de estar en este cargo. Y nos tocó hacer, desarrollar acciones importantes. Cuando hablo de que hay que tratar de hablar de evidencia y no caer en la tentación de meterle poesía al diálogo en materia de violencia, es porque hay que preguntarse, ¿en dónde se fabrican las armas que llegan a América Latina? ¿Cuál es el país que consume muchísima más droga en el mundo? ¿O qué lugares donde se consume más droga? Guatemala impulsó en aquel momento, perdonen que me ponga el traje de guatemalteco, impulsó en aquel momento una transformación, o quiso intentar una transformación, para que habláramos de manera distinta o diferenciada del problema mundial de las drogas que parece diluir a todo mundo. Como que todos tenemos el problema mundial de las drogas, y no la región centroamericana lo que tiene es un grave problema, porque es una región de tránsito. Nuestros jóvenes no son consumidores por naturaleza. Esa fue la razón que llevó a que la OEA, en la Cumbre de las Américas en 2002 en Cartagena, con el apoyo del presidente Santos y el apoyo del presidente Calderón, a iniciativa de Guatemala, se adoptara una posición hemisférica para que cambiáramos el diálogo y el debate sobre las drogas. Porque claro, la región más golpeada en el mundo de las drogas es la región de tránsito. Finalmente pasamos del tabú a hablar con seriedad, sobre todo a nivel político, al más alto nivel del tema de las drogas. Se adoptó una posición hemisférica a nivel de la OEA que desembocó en una, imagínense, cumbre extraordinaria para discutir en Naciones Unidas el problema de las drogas. Yo creo que ese fue un logro importante de la región. ¿Por qué? Porque esos estudios que sustentaron en aquel momento esa nueva visión sobre las drogas se basaban precisamente en diferenciar escenarios de producción, escenarios de tránsito y escenarios de consumo. Y la región centroamericana, por eso es que esa radiografía fría de decir, en este momento van a morir tantos jóvenes que nos duele a todos, nos avergüenza además, sobre todo los que somos de la región centroamericana, hay que entender que estamos inmersos y hemos estado los centroamericanos en una guerra contra el narcotráfico que no es nuestra. Y eso lo tenemos que entender y Europa lo tiene que entender, lo tiene que interiorizar, lo tiene que asimilar y concienciar. China, de Asia nos metieron a nosotros entre el 2008 y el 2012 22 mil toneles de precursores químicos para la elaboración de drogas sintéticas. ¿Saben ustedes lo que puede generar en el organismo de nuestra juventud, que es el mayor tesoro de los centroamericanos? El capital, el valor activo más importante, el que se meta en drogas sintéticas. Porque claro, querían explorar el abaratamiento de nuevas drogas. Nosotros negociamos en Viena con los chinos y les dijimos, señores, o paramos todos los barcos y los regresamos, o ustedes implementan una política de conozca a su cliente en las exportaciones. Y al final, siendo Guatemala un país pequeño, frente a China, logramos que China entendiera que tenían que emitir una circular o un documento y mejorar su política de exportación, porque nos estaban acumulando una cantidad exagerada de precursores químicos. Que nos ponía además en otra situación problemática desde el punto de vista del medio ambiente, para lidiar con ese problema. Lo que querían era básicamente que Centroamérica se convirtiera en un gran laboratorio, narcolaboratorio, para distribuir droga a otras regiones. Al final, China entendió ese tema y adoptaron una postura seria y comprometida y paró el tráfico o la cantidad de ingresos de precursores químicos. Y con el tema de las armas también, tenemos que ser muy sinceros y saber que en Guatemala no se fabrican armas, que yo sepa, en El Salvador tampoco. Las hechizas o las de fabricación artesanal que hacen los pandilleros, pero eso es un caso excepcional. Entonces yo creo que tenemos que ser bastante más sinceros y más profundos cuando analizamos los problemas, las causas estructurales de la violencia. Hemos llegado en el tema de las bandas juveniles y ahí sí coincido con Michelle, a generar una cultura incluso de aceptación de la manera de cómo deben de coexistir estos grupos. a mí me parecía muy triste y al mismo tiempo interesante la manera de cómo se ha configurado una inversión económica en algunas familias en donde hay pandilleros, en donde al final del día el que ingresa el dinero a la casa es el joven porque se ha generado realmente ya no estamos hablando de las teorías aquellas que han quedado un poquito arcaicas que vienen de Estados Unidos sobre la desintegración familiar. Aquí el tema es puramente económico, hay temas que hay que abordarlos desde un punto de vista económico, el rédito sicarial, el cobro de la extorsión, eso es un tema bastante más económico hoy por hoy que otra cosa, hay alianzas estratégicas de gente que no está en las pandillas, nosotros en el ministerio recuerdo desarticulamos muchísimas clicas, estuvimos combatiendo obviamente a la estructura de la Mara Salvatrucha, la Mara 18 y demás, pero era interesante ver cómo algunas pandillas franquiciaban, es decir, había algunas pandillas o algunas clicas que extorsionaban en nombre de otros y estos otros estaban esperando en su oficina que les llegaran el dinero, ya no se movían, ya no se ensuciaban las manos con ir a sicariar, asesinar ni extorsionar porque otros lo hacían, porque eran tan sanguinarias las pandillas que entonces habían generado ya tanto terror en la población urbana que entonces pues ellos lo que hacían era ya no se desgastaban, usaban, le permitían a otra clica extorsionar en su nombre y claro, obviamente había un porcentaje de retorno. Entonces, hay muchos temas profundos realmente en esto, a mí no me gusta llevarlo al terreno siempre de la educación y la salud que es necesario, es una obligación de todo mundo, de los gobiernos, pero hay temas muy estructurales que a veces nos callamos y nadie quiere decir que tiene una vela en ese entierro y es el tema de las armas, de dónde vienen, a dónde van, por qué, quiénes son los que las fabrican, cómo llegan las armas a la región, quiénes son los que se meten en las narices y en las venas las drogas y esos temas hay que hablarlos, esos temas hay que hablarlos, la región es muy vulnerable, sí, es que en Centroamérica hay demasiada corrupción, el que esté libre de culpa que tire la primera piedra a nivel mundial, yo creo que sí, la región precisamente por los problemas de una carga muy fuerte de narcotráfico, que por cierto hay que decirlo, narcotráfico apareja al menos unas 22 o 23 tipologías delictivas, evidentemente eso socava la institucionalidad, la gobernanza, el estado de derecho, no hay posibilidad alguna ni presupuesto estatal que pueda competir con el rédito económico que generan estos tres grandes monstruos ilegales que es el narcotráfico, tráfico de armas y el más triste de todos, creo yo, el tráfico de seres humanos o incluso el tráfico de órganos. Este tema es un tema muy delicado, muy sensible y yo creo que bueno, este es el espacio para abordarlo, pero evidentemente nosotros al menos desde la conferencia de ministros de justicia de los países iberoamericanos hemos decidido que el tema de la justicia no tiene que estar exclusivamente en la puerta de un tribunal hasta la sentencia, si queremos hablar de justicia en Iberoamérica tenemos que ser un poco más abiertos, el espectro de la justicia es mucho más amplio, nosotros hemos adoptado también empezar a trabajar una línea de prevención de la violencia y del delito desde la justicia porque creemos que nuestra responsabilidad no debe de ser limitada y no debemos de trasladarle el mensaje a la gente, a los jóvenes de que la justicia simple y sencillamente es cumplir con lo que dice la ley, claro, esa es una parte, yo me pongo a pensar y en algún momento lo hablamos con la alcaldesa Carmena, no podemos decirle a la gente, a las niñas, a los niños que justicia es sacar a la gente que no pudo pagar la hipoteca, a tres niños, a cuatro niños a la calle y que la justicia ha cumplido, eso no se puede, no podemos terminar por ejemplo de definir el concepto justicia con un desahucio, la justicia debe de ocuparse de generar políticas sociales para que estas que son otras causas estructurales u otro factor de riesgo como lo decía Michelle, tenga otro abordaje y la justicia debe de ocuparse también de eso, no podemos ser positivistas y legalistas y pretender que la justicia únicamente tiene que cumplir con lo que dice la ley, hay que tratar de hacer justicia y hacer justicia es obviamente abordar con criterio jurídico y apegados al derecho estos problemas que están en la sociedad. Muchas gracias Arquel. Después ya en el debate analizaremos más esas causas estructurales y todo lo que nos has expuesto. Ahora es el turno de Jean-Pierre Long nacido en Camerún es secretario general de CGLUA Ciudades y Gobiernos Locales de África con anterioridad ocupado entre otras la Secretaría General del Programa de Desarrollo Municipal de África y la primera Secretaría de la Coordinación de Asociaciones Mundiales de Ciudades y Autoridades Locales creada justo después de la celebración de la primera Asamblea Mundial de Ciudades y Autoridades Locales organizada en el marco de Habitat 2 Estambul en 1966 Jean-Pierre metteis vos casques parce que je vais parler en français alors je vous donne le temps de mettre les casques pour ceux qui ne comprennent pas français en tout cas merci beaucoup aux organisateurs en particulier à la mairie de Madrid de nous avoir associés à ce forum qui a tardé à venir pour nous ce forum c'est une alerte importante et lorsque je fais référence aux interventions lors de notre lancement de ce forum hier je me rappelle toujours pour cette interpellation de cet activiste de l'Inde et qui nous a dit hier si ce n'est pas maintenant alors quand si ce n'est pas vous alors qui vous avez choisi de centrer la réflexion de ce matin sur les bandes des jeunes vous avez raison de le de le dire mais après ce que je viens d'écouter de Michel et de notre collègue du Guatemala la question qui est posée est beaucoup plus profonde que la seule question des bandes de jeunes et je voudrais que on commence à se poser la question de facteurs initiaux et dans le cas de l'Afrique qui est un pays de des pays de culture familiale très forte où la filiation à la communauté a un sens très élevé lorsqu'on a des ruptures de liens familiaux et cela arrive essentiellement dans les villes très très rarement dans les campagnes donc c'est un mal urbain ce mal de rupture de liens familiaux ce mal produit à la racine quelque chose qui s'observe dans tout le monde entier et qui est tellement éloigné dans les pays développés de l'origine que dans les pays développés vous en avez perdu la trace chez nous ça s'appelle les enfants de la rue les enfants qui pour des raisons diverses sont en rupture avec leur famille et finissent par trouver la rue comme espace de vie le lieu du sommeil le lieu de la débrouillardise le lieu où le jeune garçon la jeune fille trouve à vivre avec tous les dangers d'un espace exposé je voudrais donc souligner avec nos collègues sur la nécessité absolue pour les villes de se recentrer sur l'appui aux familles et à la sauvegarde des familles comme cadre fondamental de sécurité des jeunes si nous acceptons la rupture des familles au nom de la soi-disant modernisation ou modernité ou l'ouverture à la modernité nous faisons courir un grand risque à toutes les sociétés donc l'appel que nous lançons ici c'est que le foyer familial est le premier élément de prévention des risques sur les jeunes mais il y a des jeunes dans la rue ces jeunes ont 4 5 6 15 ans au lieu d'être à l'école ils sont à l'école de la rue l'école de la rue est une école où ils sont ouverts à tous les dangers c'est pour cela que le réseau des femmes élues locales d'Afrique a pris l'initiative de lancer une campagne de ville sans enfant de la rue deuxième étage pour éviter que les jeunes sombrent dans les bandes cette campagne des jeunes sans enfant de la rue voudrait que chaque ville recense les enfants de la rue chez elle qu'elle travaille avec les responsables des affaires sociales et de la famille les organisations de la société civile qui s'occupent de la protection de l'enfance et de la famille les organisations des Nations Unies pour que ceux qui peuvent retourner dans leur famille y retournent et que ceux qui ne peuvent pas retourner dans leur famille on leur donne une deuxième chance qu'on leur construise des gîtes de la deuxième chance et qu'on leur donne et qu'on leur donne des capacités de reprendre des repères pour que la vie ne soit pas que violence et hier la maire de Paris et le maire de Madrid nous ont dit que la lutte contre la violence c'est d'abord la lutte pour une culture de la paix et bien dans ce gîte de la deuxième chance ces enfants-là qui ont entre 4 et 16 ans leur redonner ce message de vous êtes fort parce que vous êtes en paix et parce que vous cultivez la paix c'est quelque chose d'extrêmement important c'est le deuxième étage de notre stratégie ce deuxième étage demande une mobilisation des élus locaux d'abord et ce qui a été sollicité c'est que ces enfants de la rue doivent avoir des parrains parmi les conseillers municipaux parmi les conseillers régionaux c'est eux d'abord qui doivent montrer qu'ils ne sont pas seuls qu'ils font communauté avec leur conseil municipal et nous voulons aussi mobiliser l'ensemble de la société pour que on puisse construire ces gîtes et nous voulons lancer une campagne mondiale pour ça parce que si nous lançons cette campagne mondiale alors même les jeunes des pays développés même les jeunes qui sont dans des situations de rupture peuvent se reconnaître dans cette campagne ça c'est la le 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 et le troisième étage de notre stratégie enfin nous allons tout faire pour que les villes africaines adhèrent à ce forum parce que voilà un lieu d'invention de la solidarité et d'invention de l'humanité parce que si nous n'arrêtons pas auprès des jeunes la dérive actuelle quel sera le monde dans lequel nous allons vivre demain je vous le demande merci merci Jean-Pierre d'abord le Carles Feisa que est doctor pour la Université de Barcelone et honne causa pour la de Manizales en Colombia se a especialisé en el estudio de las culturas juveniles llevando a cabo investigaciones sobre el terreno en Cataluña y México. También ha abordado temas como los movimientos sociales, las migraciones, la violencia, el deporte y las ciberculturas. Ha sido investigador visitante en Roma, México, París, California, en Berkeley, en Buenos Aires, Santiago de Chile, Bogotá y Newcastle. Carlos, cuando quieras. Buenos días. Podría empezar reflexionando sobre las bandas juveniles desde el pasado, recordando el pasado, justamente hablando del otro lado del charco, desde Europa, después de pasar por América Latina y África, donde las bandas o las pandillas juveniles, siento discrepar de la moderadora, no son una discrepancia, digamos, amistosa, no son un problema reciente, sino que son un tema de un largo recorrido. Lo reciente, en todo caso, es la presencia de pandillas transnacionales de otro tipo, pero cuando uno revisa la prensa española, por ejemplo, de la posguerra, se da cuenta de que en Vallecas, en Santa Coloma de Gramanet o en las periferias urbanas, había otras bandas con parecidos problemas a los actuales, estructurales, educativos y culturales, que respondían a otros procesos migratorios, pero que también generaban miedos sociales como los que hoy viven. Pero es verdad que en Madrid, en España, en Europa, en Madrid, en Milán, en Marsella, en Barcelona, a partir del año 2000, más concretamente en 2001, llegaron un nuevo tipo de agrupaciones juveniles de la calle, las llamadas bandas latinas, que generaron un cierto miedo social y recuperando este pasado, pues justamente en 2001 se fundó en Madrid la Sagrada Tribu Atahualpa-Espein, que fue la primera incursión visible de los Latin Kings en España. Después, en 2004, en Barcelona, hubo el asesinato de Ronnie Tapias, un joven colombiano, a la salida de un instituto que despertó toda una preocupación mediática y también policial. Y el dilema de qué políticas aplicar, si las de mano dura o supermano dura, que se habían aplicado en algunos países latino-centro y latinoamericanos, o bien otras políticas alternativas. Yo y algunas otras personas, algunas de las cuales están en la sala, participamos en esta época, en estos debates, en estos dilemas, donde en algún momento parecía que Barcelona y Madrid iban por caminos diferentes, aunque en realidad nunca fueron tan discrepantes. En 2006, en Barcelona, se constituyeron dos asociaciones juveniles a partir de las dos agrupaciones más importantes, los Latin Kings y los nietas, después que tuvieron un cierto recorrido durante un tiempo, pero a partir del 2010 hay una reforma del Código Penal, que, digamos, de la figura de la asociación ilícita, que requería una serie de pruebas más complejas, se pasa a figuras más tenues como las de grupo u organización criminal, lo cual ha llevado que en los últimos años, coincidiendo con el impacto de la crisis en general en los jóvenes y en particular con mayor intensidad en los jóvenes de origen migrante, ha llevado, llevó durante un tiempo a campañas de criminalización que condujeron a resultados, en mi opinión, quizá contraproducentes. Bien, no me voy a hablar del... Podría hablar también del presente, del presente de estos grupos, de estas agrupaciones en Europa. Podría recordar una frase de Luis Barrios, que debía estar en esta mesa, pero que al final no ha podido estar, quien mantiene que las bandas no son el problema, pero que sí son el síntoma de algunos problemas estructurales, culturales y educativos que permanecen irresueltos en la cultura parental o en la cultura adulta que no somos capaces de resolver y que proyectamos frente a este fantasma que se puede idealizar. También discrepo en parte de mi colega Ángel de que no falta la poesía. Estoy de acuerdo en que las evidencias son necesarias, pero la poesía no falta, a veces sobra, ¿no? Perdón, no sobra, a veces falta. Debe haber una cierta creatividad. Hablar del presente de estas bandas que ya no son solo latinas, sino que integran a jóvenes de distintas nacionalidades, incluyendo, por ejemplo, jóvenes migrantes del norte de África y jóvenes españoles. Bandas que ya no son solo masculinas, sino que cada vez más las mujeres tienen presencia en ellas, puesto que las estructuras familiares de las que nos hablaba el compañero africano y las estructuras educativas no dan respuesta a las necesidades de estos jóvenes y la calle, el espacio público, se convierte en un espacio de sociabilidad que si se ve únicamente como un espacio de peligro, estamos en realidad fracasando. Estamos en Villaverde, donde también en los barrios y en las periferias urbanas recientemente surgieron otros conatos de violencia y otros conatos de agresividad y justamente este foro es un positivo intento de abordarlos. Y del presente también no estamos hablando de las pandillas locales de hace un siglo, de un barrio, de una calle que se enfrentaban a pedradas, sino que estamos hablando de agrupaciones transnacionales que se mueven para lo bueno y para lo malo, efectivamente, para el tráfico de armas, de drogas y el tráfico humano, pero también hay una movilidad en intentos de mediación, en intentos de circulación cultural, musical, de experiencias fructíferas. Por eso voy a acabar hablando del futuro y el futuro en mi caso se refiere a un proyecto de investigación que he tenido la suerte de que me acaban de conceder que en los próximos cinco años voy a desarrollar, que se llama Transgang, la Unión Europea ha financiado un proyecto de investigación que se titula Experiencias de mediación en bandas, en pandillas transnacionales. Es decir, me gustaría poder investigar no tanto aquello que no ha funcionado, que ha fracasado, sino aquellas experiencias que han funcionado en la mediación, en la resolución de conflictos, no en el fin de la violencia, que eso es un ideal imposible de alcanzar, pero sí en la gestión de esos conflictos. Comparando 12 ciudades, porque estoy de acuerdo en que el ámbito local es el más potente y el más necesario, donde confluye la intervención policial, la intervención social, la intervención educativa y la intervención de los propios líderes de algunas de estas pandillas que también pueden ser agentes de mediación, comparando 12 ciudades en tres subcontinentes, cuatro ciudades europeas, Madrid, Barcelona, Milán y Marsella, cuatro ciudades de América, San Salvador, Medellín, Santiago de Cuba y Chicago, que también los barrios latinos de Chicago fueron el origen de la mayoría de estas pandillas, y finalmente, quizá lo más sugerente y lo más complicado, cuatro ciudades del norte de África, donde también hay otros grupos juveniles de la calle, en Orán, Casablanca, Túnez y Cairo, que vinculados al fútbol, vinculados al rap o al hip-hop, o vinculados también a la falta de oportunidades laborales y sociales de los jóvenes, constituyen formas identitarias interesantes. Se trataría de comparar e investigar qué está funcionando, qué experiencias de mediación, que utilizan a veces la justicia restaurativa, pero que también utilizan la música, la intervención social desde la cárcel, los procesos de rehabilitación de personas jóvenes que han pasado por instituciones penitenciarias o que han sido víctimas y victimarios, y cuyo leitmotiv podría ser, ahora que estamos después de la Semana Santa, este viacrucis que yo denomino el recorrido tanto de las bandas como de la sociedad, que las acoge con miedo. El viacrucis de las bandas supone esos 14 pasos de la crucifixión de Cristo, donde cae tres veces pero se vuelve a levantar y finalmente, para algunos, resucita. Las bandas son un problema cuando se convierten en una sepultura, en la muerte por sí, en la imposibilidad de hacerse adulto, pero también pueden ser un espacio de renovación, de reconstrucción espiritual, personal y social, cuando se aprende de los errores cometidos, y con la ayuda de agentes externos, adultos, educadores, policías locales, se pueden encontrar, buscar alternativas para entender que podemos combatir ese fenómeno, no tanto para eliminar las bandas, puesto que, en mi opinión, después de más de un siglo de existencia no se puede acabar con ellas, pero sí suprimir la violencia excesiva que ellas comportan, eliminar los cortes con los tráficos y con los elementos estructurales que van más allá de las bandas, porque el poder económico, político y mediático está mucho más allá de las bandas, y buscar las maneras de hacer de la necesidad de virtud, y de conseguir que las bandas juveniles, y las latinas en particular, sean también un instrumento de paz y de mediación. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Estaremos encantados de leer luego los resultados de esta investigación de mediación de este proyecto. Os voy a decir que, si lo dije, es para solicitar la colaboración y la participación de todos los que quieran unirse. Algunos ya están fichados para poder trabajar en este proyecto. Muy bien, pues queda dicho. Y por último, en la mesa va a intervenir Edwin Escobar, el alcalde del municipio guatemalteco de Villanueva Villa, uno de los 17 del departamento de Guatemala, con una población que oscila entre 800.000 y un millón de personas. Pues, alcalde. Muchas gracias. Buenos días a todos. Ahora entiendo por qué me tocó de último. Como alcalde me está tocando implementar muchas de estas ideas, de esta poesía, como diría Arkel, llevarlo a una realidad. Casualmente, también soy presidente de la Asociación Nacional de Municipios de Guatemala. Y entonces, las buenas prácticas que he querido implementar en mi municipio los últimos cinco años, estoy viendo cómo lo replico a nivel nacional con 340 municipios. También, casualmente, soy presidente de la Confederación de Asociaciones Nacionales de Municipios de Centroamérica y del Caribe. Y el mismo reto queremos llevar a toda la región centroamericana y del Caribe. Yo vengo de ser empresario y académico. No era político. A mis 40 años decidí meterme en la política y ganar por primera vez el segundo municipio más poblado de Guatemala. Y también el segundo más violento. Cuando entré como alcalde, había 354 homicidios al año, casi uno diario. Y una de mis preocupaciones como candidato era cómo atender el tema de la violencia. Y pues uno no puede servir lo que uno no conoce. Me quedé a caminar de casa en casa, de puerta en puerta, buscando el voto de mis vecinos. Y yo llegué a tres palabras, que son las que hoy uso como slogan del municipio. Una vía nueva, próspera, educada y segura. Y cuando amarré esos tres principios a los que estamos hablando aquí el día de hoy, era un entendimiento de la falta de oportunidades que tenían nuestros jóvenes. De este cerca de 1.250.000 habitantes que hoy tenemos, las estadísticas están un poco retrasadas en nuestro país, nos falta un buen censo. Tengo cerca de 800.000 jóvenes, menores de 30 años, con falta de oportunidad de trabajo y mejor educación. Y de ahí nació el concepto de prosperidad. Cómo damos ese valor ciudadano de entender que el desarrollo y mejor calidad de vida es producto de ese esfuerzo propio que podemos tener. Pero necesitamos el espacio donde cultivar y fomentar ese tipo de oportunidades. La educación, por supuesto, es un enlace importante, me he dedicado a invertir en educación, salud y seguridad. Cosa que son funciones en nuestro país delegadas al gobierno central. A nosotros no nos dan un presupuesto federado, mucho menos del gobierno central para esas actividades. Para un municipio que tiene cerca de 1.250.000 habitantes, tengo un presupuesto de 40 millones de dólares. Tenemos que ser muy creativos con el sector privado y con otros sectores para articular iniciativas de este tipo. No digamos el resto de municipios que son mucho más pobres, no solo en Guatemala, sino en el resto de la región. Y cuando hablábamos de seguridad, hablábamos de una seguridad integral. Y otra cosa que aprendí caminando en mis calles era que esa violencia era producto de una cultura sin consecuencias, de una oscuridad donde era en el anonimato que se da todo este tipo de violencia. Entonces ustedes pueden ver, pueden meterse, los invito, www.spnc, seguridadparanuestracomunidad.com, una iniciativa que empecé como candidato en una asociación no lucrativa y que hoy es una referencia mundial. Ya de eso me consiguió que el vicepresidente de Estados Unidos, Biden, me fuera a visitar a mi municipio y que muchos países ya empezaron a ver lo que hicimos en Vianueva. Que después en un foro que se hizo del Banco Mundial en Cali, me inspiró mucho porque obviamente la primera acción que debemos hacer a todos los municipios es tener buena información de lo que está pasando en nuestro territorio para poder tomar decisiones específicas a cómo atender. Y lo que hice es una plataforma georreferenciada donde logré que el vecino reportara en anonimato todo tipo de información. Y eso me llevó a cinco ejes de acción. Yo buscaba reducir la violencia en mi municipio y entonces metí alumbrado público total en todo el municipio. De hecho me convertí en el primer municipio en Mesoamérica en cambiar todas las lámparas a sistema LED, que además me ayudó con un tema de eficiencia energética y medioambiental. Metimos cámaras con el gobierno casualmente donde Arkel fue viceministro, proyecto que después se cayó porque el gobierno en sus siguientes administraciones no logró pagar el servicio de las cámaras. Hicimos espacios recreativos dignificados donde visibilizamos esa seguridad. En Guatemala tenemos un dicho donde decimos que no somos machos, pero somos muchos. Y entonces cuando yo lograba que la gente saliera a la calle, a estos espacios donde antes tiraban muertos, donde antes había violencia, donde la mujer podía caminar con el bebé y los niños, pues lo que estábamos inspirando era confianza en esa percepción de inseguridad, porque la realidad aún en nuestros países con grandes índices de violencia es que 92% es percepción, 8% es esa sociedad que está directamente afectada por la violencia, pero la percepción que tenemos todos los demás nos genera una psicosis de que nos va a tocar mañana y esa inseguridad pues solo se amplifica aún más. Luego hicimos un centro de monitoreo inteligente donde aplicamos esta plataforma que les explicaba, spnc.gt, donde logré que todo tipo de vecinos, desde niño hasta adulto, pudiera reportar por mensaje texto de cuatro dígitos, pudiera hacerlo por Twitter, por Facebook, por correo electrónico, vía web, al call center, y empezamos a tener una inteligencia ciudadana increíble que amarrado con las cámaras nos permitía evidenciar todo tipo de acción. Y voy a decirles que el primer año bajé de 354 homicidios a 232, fue 28.6% reducción. Yo mismo estaba admirado con el resultado, pero luego empezó la frustración porque empecé a buscar qué más hacía falta, cómo reducía el otro 70 y pico por ciento. Y fue en Colombia, en Cali, donde en este foro regional empezamos a ver el valor de la prevención y empecé a hacer mil y una actividades a través de la prevención y ustedes podrán conocer en las páginas web. Me metí a formar a DIVI Mujeres en capacidades productivas para el hogar, 53 mil jóvenes en programas de capacitación, atención médica y salud de más de 150 mil personas. Empecé a hacer lo que el gobierno central tenía que hacer y eso no me redujo mucho más el problema de la violencia. Empecé todavía con más frustración, pasamos al tema de ordenanzas para resolver esos factores de armas, de droga, de licor y nos falta mucho por hacer en ese sentido. Pero es en los últimos años y en mi segunda administración, voy por mi quinto año como alcalde, donde me caló los comentarios de dos personajes norteamericanos. Uno fue el subsecretario de Estado de Estados Unidos, Mr. Brownfield, que en una de sus múltiples visitas que me ha hecho el municipio me dijo ¿y cuál es tu política y estrategia contra el narcotráfico? Y mi primera respuesta fue pues yo no puedo tener una política contra el narcotráfico en mi municipio porque con 40 millones de dólares yo no tengo la capacidad económica ni la fuerza humana para confrontar el narcotráfico en el segundo municipio más violento de Guatemala, donde probablemente pasa y seguramente pasa la mayor cantidad de droga. pero en eso vino el alcalde de Nueva York, no se me viene el nombre ahorita, pero famoso... Julián. Julián. Y en una plática que tuvimos en Guatemala con empresarios nos hizo reflexionar sobre la importancia desde una alcaldía, desde un municipio de atender este problema y ahí fue donde empecé a reflexionar realmente cómo podemos las municipalidades atacar el problema del narcotráfico y quiero sumarme a lo que dijo Arcl y algunos aquí anteriormente, solo para que les demos datos más o menos del problema que yo tengo en Guatemala y en mi municipio y que seguro se replica en el resto de la región centroamericana y en África. y es que es mucho dinero el que se maneja el sistema financiero para que los países de Norteamérica y de Europa no puedan identificar estas estructuras y al final de cuentas pues se quedan en estos países de Norteamérica y de Europa la droga y el dinero pero a nosotros nos quedan las armas, la violencia y los muertos y tenemos que hacer algo al respecto. Yo estoy de acuerdo que este es el momento y estamos de acuerdo que es desde lo local hacia lo nacional pero excede por mucho nuestra capacidad financiera a lo local y nacional por atenderlo. Tiene que ser verdaderamente una política hemisférica de los países de los grandes países de las grandes potencias porque por ejemplo en el caso de Guatemala el PIB anda alrededor de 73 mil millones de dólares. Solo el año pasado 2016 por Guatemala pasaron de las 2.850 toneladas de cocaína que entraron a Estados Unidos 90% o sea 2.550 toneladas eso es 1.3 veces nuestro Producto Interno Bruto o sea tiene más recursos narcotráfico en nuestro país que nuestro propio gobierno y que nuestra economía en total fue 30% más del 30% del PIB de toda Centroamérica donde habíamos más de 40 millones de habitantes cerca de 3 veces el PIB de nuestro país toda la droga que pasó por nuestro país y 2 veces la del 2010 esto excede nuestra capacidad por eso es que Estados Unidos Norteamérica y Europa debe de ser parte de invertir en estas estrategias locales o sea nosotros como municipios podemos hacer mucho y hemos hecho muchísimo en educación extracurricular idiomas mujeres jóvenes niños violencia intrafamiliar pero si no invertimos en estas estrategias que bien hablaba Michelle que hablaba Jean-Pierre Arkel los municipios estamos en nuestros países destinados a seguir fracasando ese 70% de violencia que no logramos recuperar de ninguna forma porque de veras que he tratado es casi imposible este es un llamado a Naciones Unidas este es un llamado a estos países de Norteamérica y de Europa a que inviertan en más iniciativas de prevención a la violencia hemos visto como una red como de Amupref y aquí veo a Carlos Loria en el público ha hecho un gran esfuerzo de compartir mejores prácticas en nuestros países pero si no invertimos recursos financieros programas y políticas efectivas en estos gobiernos locales no vamos a salir adelante vean pues que las maras en nuestros países nacen por esa falta de identidad por esa falta de oportunidad pero cuando se convierten en los operadores logísticos de distribución del narcomenudeo porque les pagan con droga no con dinero y de extorsión esto solo vuelve a resurgir yo he visto en mi municipio como bajamos de 354 homicidios a 232 y como volvimos a regresar a 300 porque aquellas estructuras criminales aquellas clicas de las maras que logramos desarticular en esos años donde Arca fue viceministro volvieron a resurgir años después porque los factores no los hemos logrado eliminar y el factor más grande que hoy afecta a estas maras juveniles en los países es que son el brazo de extorsión del crimen organizado que usa el narcotráfico en nuestra región así que ese es un llamado a todos ustedes a que sigamos invirtiendo en estas políticas de prevención en estas ordenanzas municipales contra las armas contra la droga contra el licor en nuestros municipios pero sobre todo a un combate frontal al narcotráfico a ese crimen organizado que a nivel mundial está en nuestras regiones afectando gravemente la posibilidad de una futura digna de una vida próspera para nuestros jóvenes así que con esto los dejo muchas gracias muchas gracias alcalde pues ahora vamos a pasar antes de empezar el diálogo a ver unas experiencias y buenas prácticas ver como se está trabajando desde la sociedad civil desde diferentes organizaciones en abordar estas violencias o estas situaciones que nos han de las que nos han hablado los ponentes en primer lugar vamos Rocío Gutiérrez puede subir nos va a exponer nos va a mostrar la experiencia que están llevando en Cali, Colombia Think About Pits muy buenos días para todos y muy buenos días un saludo muy especial a la mesa principal yo represento el gobierno municipal de Santiago de Cali Santiago de Cali es la tercera ciudad más importante de Colombia es una ciudad de 2 millones 500 mil habitantes yo en este momento hago parte del gobierno como secretaria de paz y cultura ciudadana esta es una dependencia nueva de mi municipio es una dependencia que nace luego de una reforma administrativa precisamente por las dinámicas de transformación que está viviendo mi país entonces quiero contarles un poco frente a una realidad que ustedes han narrado mejor que cualquiera porque las dinámicas de Colombia no distan mucho de lo que ustedes ya han expresado indiscutiblemente es un país con otro tipo de incidencias en términos de violencia no es para nadie un secreto que acabamos de firmar un acuerdo definitivo de un fin de conflicto con uno de los grupos armados ilegales más antiguos de Latinoamérica sin embargo el impacto de este conflicto armado sumado a todas las problemáticas de carácter social y por supuesto el narcotráfico que definitivamente tal vez es uno de los principales agentes de afectación de dinámicas sociales de Latinoamérica pues deja unas realidades muy particulares yo quisiera ir avanzando sé que el tiempo es muy corto si me ayudan con los con las diapositivas ah ok perdón soy yo qué pena esto es un poco algunas cifras para que tengan contexto como les decía es la tercera ciudad más importante de Colombia 2 millones 500 mil habitantes en promedio se encuentra y es la capital del suroccidente del país el suroccidente del país es el territorio donde se ha concentrado el conflicto armado en los últimos 30 años es decir la zona sur ha sido un corredor no sólo de narcotráfico por las características geográficas sino también un corredor muy importante pues de los grupos armados ilegales esto ha dejado estas cifras en Cali en Cali existen 182 mil víctimas del conflicto armado registradas es decir personas que han sido desplazadas de manera forzada y que llegan al territorio buscando digamos retomar sus proyectos de vida luego de haber sido afectadas de manera directa por el conflicto hay más o menos 2 mil personas que se han desmovilizado grupos armados en los últimos 14 años estas 2 mil personas viven en el territorio y están digamos incluidas dentro de un proceso de reintegración que busca garantizar una transformación o un paso de la ilegalidad a la legalidad hay muy de la mano con lo que varios de los panelistas han mencionado Colombia está atravesando un ejercicio donde definitivamente la justicia transicional y la justicia restaurativa pues empiezan a ser pioneros teniendo en cuenta que ya está demostrado que el sistema penitenciario no se convierte en un espacio de resocialización eficiente o efectivo para eso les doy una cifra simplemente concreta en Colombia un preso le cuesta una persona en situación digamos de reclusión le cuesta al país 16 millones de pesos que son más o menos unos 8 mil dólares y el índice de reincidencia es de más del 90% es decir de 10 personas que salen de una cárcel en Colombia 9 vuelven a delinquir y por lo general la que no vuelve a delinquir muere mientras que está demostrado que otros procesos de rehabilitación social tal es el caso de los procesos de reintegración que se han trabajado con los excombatientes en los últimos 14 años tienen un costo de menos del 50% de lo que les acabo de mencionar y el índice de reincidencia no supera el 25% eso nos habla que como país y como sociedad tenemos que empezar a pensar en que tal vez las lógicas penitenciarias y punitivas pues no son los mecanismos más idóneos para garantizar transformaciones sociales bueno en términos de jóvenes estamos hablando de una ciudad donde el 24% de la población son jóvenes las circunstancias de vulnerabilidad son muy altas cuando yo les estoy describiendo las condiciones de nuestro territorio estamos hablando de poblaciones migrantes estamos hablando de desplazados en condición forzosa estamos hablando de unas lógicas de pobreza extrema y de vulnerabilidad importantes lo que incrementa la desescolarización la falta de acceso al trabajo estructuras familiares y sociales fracturadas todo lo que ustedes ya han mencionado por supuesto el fenómeno del narcotráfico atrapando o reclutando de manera permanente niños y jóvenes a través de la modalidad pandillas o bandas o como ustedes prefieran llamarlos 1.288 homicidios durante el 2016 Cali estaba catalogada como una de las ciudades digamos más violentas del mundo el índice de homicidios indiscutiblemente es muy alto y estamos hablando de una reducción del 6.5% durante el año anterior año en el que se empezaron a implementar estos procesos que les voy a comentar nosotros tenemos una estrategia que se llama medítele a la paz medítele porque los caleños o las personas que vivimos en mi ciudad digamos utilizamos el dialecto nos ha llevado a darle como un tono particular a las palabras entonces medítele a la paz está conformado por tres grandes procesos facilitadores de paz desarmate y medítele a este cuento y yo no parí para la muerte esto que quiere decir en síntesis se interviene con los niños y jóvenes desde diferentes momentos del ciclo vital nosotros estamos convencidos que si no garantizamos acompañamiento de intervención desde edades muy tempranas les estoy hablando desde los 4 o 5 años en adelante empezamos a perder a nuestros jóvenes como decía Michelle se nos está perdiendo una generación indiscutiblemente el índice de homicidios que yo les mencionaba ahora en un 92% es entre jóvenes entre los 14 y los 25 años eso quiere decir que indiscutiblemente es allí donde hay que intervenir pero lo que nos hemos encontrado es que las bandas de microtráfico las bandas criminales entre otros e incluso los grupos armados reclutan desde edades mucho más tempranas entonces tenemos niños armados en territorios de 7, 8 años de edad alguna vez me imagino que todos hemos visto la película Ciudad de Dios que ya tiene un poco de años pero que nos mostraba una realidad de niños armados esto pasa en nuestros países de Latinoamérica a pesar de que nos parezca tan difícil de creer esta iniciativa de Sarmate Meditele este cuento es básicamente un insumo que a través de la pedagogía permite acompañar a los niños desde los contextos escolares y familiares para que ellos mismos construyan una cartilla a través de sus cuentos y sus dibujos resignifiquen la lógica digamos de violencia que viven tanto en sus barrios como en sus familias y cuando la cartilla es editada impresa y queda digamos como un cuento para los niños se les canjea por juguetes bélicos entonces estamos haciendo desarmes trimestrales de juguetes bélicos es un ejercicio simbólico muy fuerte porque en estos contextos de vulnerabilidad a veces la pistola o la espada o el arma es el único juguete con el que cuenta el niño entonces entregarlo implica un sacrificio ustedes pueden ver que efectivamente estamos hablando de niños muy pequeños hay ahí digamos una imagen de lo que es la cartilla y esto nos ha permitido llegar a realidades muy particulares es decir nos ha permitido identificar cuáles son los factores de mayor vulnerabilidad donde efectivamente estos actores criminales llegan aprovechan digamos son y reclutan pero están los que siguen a la siguiente generación los adolescentes entonces la idea es que el programa Meditele a la Paz tiene una intervención en una fase inicial de la infancia primera infancia en una fase de pubertad y adolescencia y en una fase posterior con los adolescentes trabajamos precisamente a través de las iniciativas y ejemplos trabajamos con ellos con testimonios reales de expandilleros de desmovilizados de grupos armados tanto de FARC como de ELN e incluso autodefensas con la misma fuerza pública que se ha querido vincular la fuerza pública en Colombia digamos genera un riesgo en algunos escenarios en algunos territorios importante pero en algunos casos también digamos están generando mecanismos de conciencia esto nos ha permitido intervenir más de 14 mil jóvenes indiscutiblemente disminuir en un 58% el índice de homicidios entre estos jóvenes en este rango de edades y el tercer punto o el tercer programa es Yo no parí para la muerte se lo sintetizo para terminar porque sé que el tiempo es corto básicamente hay territorios de Colombia en ciudades como Santiago de Cali seguramente lo van a ver en ciudades como Medellín y Bogotá y otras ciudades donde se denominan fronteras invisibles las fronteras invisibles es que las bandas establecen territorios donde quien no hace parte de esa banda no puede pasar y eso incluye a los niños incluye a los ciudadanos en general nosotros nos encontramos al tratar de intervenir ese fenómeno que había un actor que sí podía trascender esas fronteras invisibles y son las mamás porque la mamá del pandillero digamos hace parte de una lógica de unos códigos que todavía son respetados por eso decidimos empezar a trabajar de manera muy fuerte con las mamás y eso creó el programa Yo no parí para la muerte es un programa que está dirigido a las madres de los jóvenes en condición de alto riesgo pandilleros miembros de las bandas nos ha permitido ya formar más de 800 mujeres ha sido yo le menciono uno de los programas más taquilleros de nuestra administración porque indiscutiblemente las mismas madres van y nos buscan y nos dicen venga tráiganos el programa algunos padres incluso nos dicen quisiéramos hacer parte a pesar de que es un programa con énfasis en género y nos ha permitido generar unos lazos el programa tiene un carácter simbólico también muy importante trabaja no solamente resolución pacífica de conflictos derechos humanos etcétera sino que trabaja de manera muy puntual duelo nos hemos encontrado que muchas de estas madres madres de los pandilleros madres de los jóvenes en riesgo son mujeres que han sido víctimas del conflicto armado o que han sido víctimas de violencia de muchos tipos y trabajar con ellas en la lógica de reconstrucción del tejido social ha sido exitoso ustedes allí pueden ver algunos ejemplos nuestra campaña Medítele a la Paz es una campaña que busca además resignificar los valores de nuestra ciudad desde la lógica del civismo desde la lógica de la convivencia pacífica del respeto y esto nos ha permitido crear una imagen que a través de múltiples estrategias y escenarios como por ejemplo estas que son las tarjetas del sistema masivo de transporte nos permiten empezar a transmitir mensajes de paz no sé si alcancemos a transmitir el video que es básicamente una muestra de lo que es Cali sería muy valioso para nosotros poderse los mostrar ¿cuánto dura? dura tres minutos es que tenemos un poquito de tiempo ok pues ustedes me dirán mejor si ahí lo hacemos al final ok les dejo nuestros datos pues como de contacto arroba de ese pase es el twitter de la secretaría nuestra de paz y cultura ciudadana y pues muchísimas gracias muchas gracias Rocío vamos a conocer otra experiencia Jeco Castaño de Medellín, Colombia nos presenta Casa Colacho si hola buenos días a todos a todas yo le hago con este porque no soy capaz de hablar con las dos manos sueltas yo soy rapero entonces esta es mi forma natural yo vengo de Medellín, Colombia primero primero vamos con el video compa porfa estas son imágenes de la operación Orión en el año 2002 ordenada por el gobierno del doctor Álvaro Uribe Vélez una masacre cometida contra esta población ahí creamos este grupo de artistas vamos a parar un momentico las fotos el médico es el único femme dans 7 are eso muy bien vamos a poner el video que tenemos en la comuna 13 se fueron encontrando en el dolor de la guerra 2002 fue un año que los tocó profundamente con la operación Orión diferentes colectivos culturales se crearon para volverse actores de paz el arte se volvió una estrategia para llevar un mensaje sin armas sin violencia así así se fueron uniendo grupos y líderes y entre todos se convirtieron en el movimiento cultural de la comuna 13 descubrieron que la herramienta de transformación más poderosa es el arte a través del grafiti la música el baile la poesía el teatro las propuestas culturales y la conversación una construcción pacífica del territorio bueno nosotros somos Casacolacho disculpen que hable plural pero vengo en representación de todo una pandilla de un gran combo como decimos en nuestra ciudad de Medellín ustedes ya me imagino han escuchado muchas historias sobre Medellín sobre bueno ahora está acá tan de moda esta serie que se llama Narcos con una historia plagada de injusticia de inequidad de violencia en el año 2002 esta violencia se agudizó en mi territorio el conflicto armado se fue llegando desde la desde la zona rural hasta la ciudad con guerrillas que se asentaron desde los 80 en nuestro territorio y con luego la mezcla entre paramilitarismo y fuerzas del estado que desarrollaron operaciones armadas también en este lugar que se llama la comuna 13 es un lugar que es hito para muchas cosas porque nuestra ciudad es la salida que tiene la ciudad hacia el mar hacia el puerto de Urabá hacia el puerto de Antioquia y por eso es importante para mucha gente tener el control de este territorio por los intereses tanto como para el gobierno como para los grupos ilegales y pues ya se imaginarán ustedes todo lo que pasa por estos lados en cuanto a lo que tiene que ver con droga con armas con todo el tema de contrabando también entonces hay una apuesta por controlar esto en este lugar en medio de esta catástrofe que llamamos Operación Orión y otras operaciones más pues surge un movimiento cultural desde la calle desde las expresiones artísticas que se llama hip hop basado en una filosofía que nace en Nueva York creada por afros y por latinos en los años 70 que lucha por la reivindicación de los pueblos y ese hip hop que está ahí conectándose a través de la pintura del graffiti a través también de la danza que llamamos break dance o breaking a través de la creación musical que son los DJs y a través de lo que yo sé hacer que es el rap la palabra como herramienta fundamental como poesía de unas nuevas construcciones como poesía que molesta muchas veces como poesía que no es válida en los escenarios institucionales pero como poesía que tiene resultados reales en un proceso de escuela que se llama Casa Colacho en un proceso de escuela de formación donde más de 2.500 chicos han pasado por una etapa y por un proceso de transformación y de una conexión con el arte pero también de una conexión con lo humano con lo que es el ser y el hacer y con una conexión sobre todo de identificar sus potenciales nosotros nos llamamos C15 es el grupo que crea todo este parche que se llama Casa Colacho todo este lugar y C15 es un avión español el F-18 Casa 15 hace parte de la Fuerza Aérea Española es un avión que fue pedido a Estados Unidos y que cuando llegó porque hubo unos problemas de pagos ustedes ya sabrán de eso llegó tarde ya se había acabado la guerra y lo usaron para llevar ayudas humanitarias para sacar refugiados para todo el tema de la posguerra para todo el tema de la reconstrucción entonces nosotros cuando leímos esta historia entendimos muchas cosas de lo que nosotros hacíamos somos de un barrio de una comuna periférica de la ciudad de Medellín donde la mayoría de personas afuera sienten piensan creen que nacimos para la guerra que nuestro único futuro es la guerra y que ya está predestinado y por eso decidimos al igual que el avión 1115 llegar tarde a la guerra y no solo llegar tarde y decirle no a la guerra sino hacer parte de la solución y de la transformación que tienen que tener nuestras ciudades y nuestros territorios y bueno también obviamente nuestros campos y nuestra zona rural desde esa perspectiva pues creamos nuestro movimiento nuestro parche de amigos en Medellín se le llama parche porque es la unión de los parceros es la unión de los amigos de los hermanos y esos parches de vida esas pandillas de vida como bien lo mencionaba el profesor ahora esas conexiones que tenemos que seguir haciendo esos códigos callejeros que a veces no entendemos y acá viene una primera pregunta porque esto no es como pararse acá hoy van a participar mucho prepárense que estos cinco minutos van a ser más intensos la primera pregunta es quienes tienen rap ahí en el celular quienes escuchan rap todos los días Alexandra por supuesto en Panamá que parcero ¿Qué hicido le suena por ahí? Sí, bien de la mesa quienes escuchan rap importante alcalde que escuchemos a los jóvenes de Guatemala Rebeca Ley una gran rapera guatemalteca si no conocemos estas poesías muchas gracias si no conocemos lo que están diciendo a través de las canciones estos chicos estas chicas a través del graffiti si no conocemos esos lenguajes no tenemos bases ni fundamentos para luego hacer programas que van a ir a intervenir en esos territorios si no estamos escuchando lo que está pasando allá las ideas los sueños las frustraciones los miedos los dolores la rabia los odios que están pasando en la medida en que surgen estas voces que históricamente han sido silenciadas estas voces que el hip hop les da una voz estas voces que por fin tienen altavoces por medio del arte estas voces que lo hacen de manera radical muchas veces y rayan los metros de las ciudades pero es que quieren ser alguien cuando la ciudad les dice que son NN que son no identificados que no valen que no son nadie que son la próxima carátula del diario amarillista son la portada de la próxima masacre y es el único futuro que nos dan pues decimos no y a través del arte de la transformación lo hacemos no solo lo hacemos nosotros sino que lo queremos compartir con otros chicos y chicas en todo el mundo generar transnacionales es algo que tenemos que aprender de las maras del narcotráfico el narcotráfico nos tiene que enseñar y tenemos que aprender de él de cómo se organizan hay un cartel de Medellín que se organizó con el cartel de México y que se organizó con Estados Unidos porque no aprendemos eso y lo hacemos para el bien vamos a hacer carteles de la cultura carteles del arte de la transformación de la no violencia venir acá es importante para eso hay una frase de un amigo mío un amigo de Alexandra también don Jorge Melguizo ojalá algún día lo conozcan es un ser brillante fue secretario de cultura de mi ciudad yo quisiera que fuera presidente del mundo no se puede bueno al lado de Pepe Mujica ellos dos de presidente sería genial y Jorge Melguizo una vez nos dijo lo contrario a la inseguridad no es la seguridad es la convivencia y se construye convivencia no llevando pelotones militares a los barrios periféricos que están en violencia ojo y que no son barrios violentos son barrios violentados si que no son ciudades violentas Medellín no es una ciudad violenta Guatemala y sus ciudades no son ciudades violentas son violentadas por muchos factores ya mencionado desde Norteamérica y todo todo ese arsenal que mandan pero también desde los políticos locales que muchas veces se quedan con lo básico y por eso violentan a la gente de la periferia desde esa conexión gracias podemos decir que lo que pasa cuando se interviene un lugar desconociendo todo esto y no aportándole a la convivencia a la prevención es como cuando tratamos de solucionar una gripe limpiándonos los mocos y no llevando antibióticos y descansando para poder generar conexiones reales claro la gran dificultad aquí para mí siempre ha sido es que quienes ejecutan estas ideas son políticos y los políticos están solo por cuatro años normalmente tres años máximo a veces tienen dos turnos pero se van de ahí luego allá hay unos procesos comunitarios de base social que no responden quizá a las banderas y a los enfoques que tienen estos políticos de turno que están construyendo también para luego ser gobernadores y presidentes y qué sé yo y eso hace que haya una ruptura entre los tiempos porque en cuatro años no va a solucionar un problema histórico si hay que hacer proyectos de largo aliento entonces no se construye convivencia haciendo operación Orión en los en los países y en las ciudades nuestras no se construye convivencia masacrando no se construye convivencia con más armas se construye convivencia apostándole a los proyectos de educación apostándole a los proyectos de cultura ciudadana apostándole a los proyectos de convivencia desde los barrios periféricos desde los barrios centrales desde todas las esferas de la sociedad se construye aportándole a una mejor educación se construye y aportándole a una mejor salud, esa es la construcción que tenemos que hacer. En un asunto que tiene que ser de más largo aliento y que estamos ahí también para apoyar desde las organizaciones comunitarias de base, nuestra Casa Colacho funciona de manera independiente, autónoma y afortunadamente autogestionada, con una autosostenibilidad en una pequeña economía que hemos generado a través de nuestros propios ingresos, vendiendo nuestras franelas o camisetas, como llaman, vendiendo nuestros servicios artísticos, pero también a su vez pudiendo tener una independencia de que nadie nos dice qué es lo que tenemos que decidir o hacer. Esas autonomías hay que apoyarlas y a pesar de los gobiernos, a pesar de las instituciones, a pesar de la empresa privada muchas veces que viene a cooptar y a eliminar muchas de las cosas que hemos hecho, a pesar de eso seguimos ahí parados en la raya diciéndole no a la guerra, no a la violencia, sino a la construcción de paz. Por último y para terminar, por acá estamos trayendo nuestro nuevo disco, está ahí en las cabinitas que hay en la sala para que en la cabina de mercados de acá de Madrid puedan ir a comprar las camisetas y apoyen las resistencias pacíficas desde la independencia, la autonomía y la autogestión. Muchas gracias por dar voz a los independientes. Gracias. Y por último, como esto es una construcción colectiva, vamos a hacer un pequeño ritmo de 30 segundos. Muy cortillo. Muy cortillo. Todos, como ustedes, todos escuchan rap también los de la mesa principal, por favor. El rap, esta es la primer clase que damos en nuestra escuela de hip hop, el rap es un ritmo que es más o menos como pum, pa, pum, pum, pa, sí, lo tenemos ahí, pero vamos a ponernos de pie, un momentico, un momentico. Sí, con los pies nos van a hacer el pum y con las manos van a hacer el clave, entonces va a ser algo así como pum, pla, pum, pum, pla, 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 pum, pla. Desde la periferia nacen estas historias, de una calle llamada Medellín, Colombia, luchas, fuerzas, años de guerra, desplazados, desaparecidos, abundan en mi tierra, hablan las calles y gritan vida perra, pero aún los caminantes a la esperanza se aferran, mientras rodamos hacia abajo de la cuesta, y es que en este mundo que apesta, por la vida y el amor es nuestra apuesta, la calle se alebresta, lanza propuestas, en contraste a la violencia, al arte hace presencia, rompe fronteras de nuestro propio hacer y pensar para potenciar nuestra capacidad de reinvención, las calles hablan con la innegociable convicción de buscar por siempre juntos un mundo mejor, en donde en las calles se respiren nuevos aires. Por último, decirles unos términos que describen nuestras calles, futuro cuerpo, sensación, palabra, desesperanza, dolor, miedo, fuerza, libertad, revolución, miedo, fuerza, libertad, revolución. Muchas gracias. Es entre todos. Muchas gracias. Así como hicimos este ritmo, es que tenemos que solucionar los problemas estructurales de nuestras ciudades. No son los gobiernos, no son solo las organizaciones, no son solo las empresas, es haciendo un ritmo conjunto cuando lo vamos a solucionar. Gracias. Muchas gracias, Heiko. La siguiente experiencia, y vamos a ir un poco rápido porque el tiempo ya nos… y tenemos algunas más que escuchar, es Miguel Vallarín, es coreógrafo del Matadero de Madrid y nos va a hablar de arte urbano. Sí, bueno. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por esto. La verdad es que lamento bastante tener que hablar porque está siendo tan interesante lo que tenemos la suerte de escuchar, que, bueno, no sé qué puedo decir que esté a la altura. Quiero agradecer esto, pero también ya que estamos poniendo tanto énfasis en los problemas estructurales y en no decir las cosas con paños calientes ni con excesiva poesía, lo cual aplaudo. Quiero que también tomemos conciencia de que cuando hablamos de estrategias ciudadanas que pueden ayudar a prevenir la violencia, nos demos cuenta tanto de este foro que se está celebrando como de dónde se está celebrando este foro. Es decir, quizá deberíamos preocuparnos un poco por el hecho de llevar a cabo proyectos como los de esta nave en un barrio como Villaverde, que ya sufrió mucho desplazamiento de su población cuando una vez entramos en la Unión Europea y la industria se llevó a Alemania y demás y que ahora, con esta serie de proyectos que pretenden revalorizar, creo que en el peor sentido, el barrio dando lugar a fenómenos como los de la gentrificación y, de nuevo, desplazando a la gente de la zona, creo que hacen menos por ayudar a que estas comunidades florezcan y, desde luego, se reduzca la violencia y los problemas que hay en ellas que si se invirtiera desde el punto de vista cultural o artístico de manera mucho más modesta pero mucho más inclusiva en esos barrios. Muy bien, efectivamente yo soy coreógrafo en Matadero y la verdad es que cuando dicen que hable de mi experiencia, por suerte he sido precavido y no pretendo hacerlo, ya que después de escuchar cosas como las de Casa Colacho, el compañero aquí o, bueno, todo lo que hemos oído en la mesa, creo que mi experiencia vital tiene muchísimo menos que aportar que lo que puedo decir desde el punto de vista académico. Creo que cuando se habla de arte urbano, lo primero que se incurre, y más viendo casos como el de Sudamérica, Latinoamérica, mejor dicho, es el de una posible peligrosa apropiación cultural. Es decir, creo que en ocasiones, cuando se habla de arte urbano, entendiendo por tal cosa el hip-hop y muchos agregados más, se pueden llegar a romantizar problemas terribles, es decir, ciertos orgullos de problemas que deberíamos intentar erradicar, como las formas de masculinidad salvajes que aquí se han comentado. Pero también ha sido el espacio para verdaderos milagros, de los que yo iba a poner ejemplos, pero es que acabamos de presenciar uno aquí mismo y en los vídeos que nos ha puesto el compañero. Entonces, creo que en ese sentido, lo que podría parecer una romantización de esas ciertas formas de subjetividad o formas sociales de relacionarse, puede ser también una subversión, como ha expresado mejor que nadie el compañero, al hablar de utilizar las estructuras de los cárteles y esas mismas estructuras y redes urdimbres sociales y logísticas para el bien, como él mismo ha dicho, porque no lo puedo decir mejor. Y en ese sentido, aplaudo muchísimo la iniciativa que ha presentado aquí el compañero Carlas, de la que, por cierto, digo que estaré encantado de participar y espero que tengamos tiempo de hablar después. Sin más, ¿qué es lo que voy a hacer aquí? Pues muy rápidamente, para que no se preocupe la moderadora, voy a intentar exponer de qué hablamos cuando hablamos de arte urbano, de manera brevísima, evitando precisamente cualquier tipo de cursilería, pero también cualquier tipo de condescendencia y cualquier tipo de estigma, que en este sentido creo que es lo que imposibilita y obstaculiza que se lleven a cabo iniciativas tan apasionantes como las que va a presentar el compañero y como las que deberían llevarse a cabo con mucha más frecuencia. Bien, comienzo. Al hablar con propiedad del arte urbano, como de cualquier otro tema, perdón, que hable rápido, pero no me queda otra, se debe comenzar por delimitar qué entendemos por tal cosa, dónde tiene sus orígenes y, en su caso, su final, y cuáles son sus características principales. Hablando de arte urbano, como del arte en general, se suele dar gratuitamente, por supuesto, que con ello nos estamos refiriendo a las artes visuales y, en concreto, a las pictóricas. Siendo así, a estas alturas de la cuestión, todos compartimos un imaginario generalmente clandestino que incluye pinturas con aerosol en lugares insospechados, grandes murales, intervenciones más o menos ingeniosas de carácter político, trampantojos y estarcidos de todo tipo o simples firmas apresuradas y normalmente ilegibles. La demarcación sobre qué es o no arte urbano no puede atender a una cuestión técnica. Ejemplo de ello es que el primer estarcido que se conoce data de hace 40.000 años en la isla Sulawesi de Indonesia, donde se usó alguna especie de aerógrafo de hueso para colorear paredes utilizando las manos como plantilla. O con los muros de Pompeya se encontraron, conservados bajo la ceniza del Vesubio, auténticos grafitis soeces y contestatarios por doquier. Por lo tanto, se entiende que por arte urbano o street art nos referimos a un fenómeno que no es tanto técnico o estético como propiamente cultural, socialmente e históricamente muy concreto. Empecemos pues saltando al siglo XX, cuando las primeras firmas o taqueos, como se los denomina, surgen en Filadelfia en los años 60 con una bonita leyenda que de hecho es cierta. Darryl Macrae, alias Cornbraith, pan de maíz sin más, era un muchacho encerrado en un correccional profundamente enamorado de otra joven, Cintia Custus, y que al salir se dedicó a escribir por todo el barrio, Cornbraith ama a Cintia con un aerógrafo, para intentar ganarse su corazón. Bueno, no sabemos si funcionó, pero lo que sí sabemos es que le cogió el gusto a poner su nombre en las paredes y llegó a pintar el avión de los Jackson 5 y un elefante del zoo, lo que le valió que lo volviera a encerrar. Pero no sin haber llamado la atención antes, dando paso a todo un séquito de imitadores que se extendió rápidamente. A principios de los 70, el graffiti llega a Nueva York, donde vive su apogeo como parte constitutiva de la expresión artística que significó el hip-hop. Lo mismo le ocurrió a otras corrientes formales de lo que entonces fue el arte urbano y hoy conocemos como tal. El término disc-jockey fue acuñado por el locutor de radio Winter Winchell en 1935, una fecha tan temprana, para describir las selecciones de música que emitía Martin Block en su respectivo programa. En el 43, DJ Jimmy Savile debutó como el primer DJ de fiesta al pinchar jazz grabado y no tocado en directo, como era usual. Y en el 47, marcó un hito al utilizar una mesa de mezclas con platos gemelos para hacer posible tocar discos de manera ininterrumpida. En ese mismo año, abrió sus puertas el Whisky A Go Go en París, la primera discoteca en el sentido estricto del término, un local donde directamente se iba a escuchar música grabada y a bailar por descontado. Y allí se utilizó por primera vez una mesa de mezclas con un éxito tan grande que dio lugar al fenómeno disco por toda Europa y Estados Unidos. Es entonces, en 1950, cuando en los guetos de Kingston, capital de Jamaica, surgen las fiestas de calle conocidas como Sound System, en las que un selector, o DJ, a no confundir con el DJ al uso, seleccionaba cierta música para hacer toasting por encima, es decir, cantar ritmos de dancehall o reggae sobre la instrumental, cosa que nunca había hecho un DJ en común. Y aquí encontramos los orígenes del rap, una palabra que ya se usaba en el siglo XV en Inglaterra como sinónimo de golpear. Esta manera de cantar provenía del calipso caribeño, el cual a su vez estaba fuertemente influida por la cultura de los griots o los helis, narradores de historias cantadas y rimadas del África Occidental, en paralelismo directo con los épicos jónicos antiguos, Homero, Hesiodo y demás. Son los herederos de estos poetas, bardos o sincópatas tradicionales, los que aprovechan que los discos de 45 pulgadas venían con la versión instrumental de la canción en el reverso para improvisar o recitar sobre la música que sonaba en estas fiestas, dando luz a lo que conocemos como MCs o maestros de ceremonias. Así avanzan los años 50 hasta los 60 y por su parte en la más pudiente Europa comienza a surgir equipamiento musical especializado. Sin embargo, la clase ociosa que frecuentaba estos clubes se hace mayor y sus fiestas pasan de moda. De modo que el relevo lo toma de manera indirecta la clase más desfavorecida a través precisamente de los inmigrantes jamaicanos y latinos residentes en Nueva York. Esto porque es precisamente en esas fechas, a principios de los 70, cuando se vive una crisis terrible de gubernabilidad municipal en esa ciudad propiciada por la célebre crisis del petróleo de 1973, la que incluso lleva a apagones y altercados a lo largo de toda la ciudad. Es justo en este contexto de violencia ciudadana rampante que es lo que nos ocupa hoy aquí, donde nace esta cultura de expresión y creatividad artística desenfrenada estrictamente vinculada con la competición pacífica como exitoso sustituto de los enfrentamientos físicos. Todo lo cual, contando también la historia del arte urbano, que no me da tiempo a reseñar, da rienda suelta al aspecto propiamente corporal de lo que llamamos arte urbano, reconduciendo a su través enfrentamientos que de otro modo se hubiesen llevado a cabo a golpes. Y ayuda mucho a instituir una cierta cultura del entrenamiento y del esfuerzo que de por sí es de lo más oportuna para conseguir reducir la inactividad y la desidia entre los jóvenes, su aburrimiento y su falta de motivación vital, lo cual es una causa muy importante de la conflictividad urbana, como se puede comprobar por pura lógica. El caso es que las sound systems se extienden como una alternativa popular, barata y comunitaria de ocio, y pasan a conocerse como block parties. Este formato es clave porque es el que promueve precisamente un jamaicano considerado como el padre del hip hop, DJ Kulerk, cuando se lanza a organizar estas fiestas en el Bronx a la altura del 1973 con muchísimo éxito entre la juventud, y esto es importante. En 1979 Sugar Hill Gang publica Rappers Delight, el primer gran éxito de la música hip hop, que consagra definitivamente al rap y el resto es historia. Pues bien, para concluir, hablando en términos actuales, el arte urbano ha seguido avanzando hasta difícilmente poder ser considerado marginal, como lo era. Artistas como Banksy han llegado a ser cotizados por el mercado artístico vendiendo sus obras a razón de sumas de seis cifras. La cultura del DJ directamente ha hegemonizado al completo la producción musical popular moderna. Los raperos encabezan día sí y otro también las listas de millonarios y las portadas de revistas. Y los b-boys, aunque somos los que menos parné estamos viendo, nos encontramos con un creciente circuito de competición internacional y con un interés institucional también creciente hacia nuestro trabajo, lo que ha llegado a posibilitar la danza urbana como una carrera profesional para cada vez más gente. De hecho, yo y mi compañía haremos una pequeña actuación a continuación que podréis ver en los descansos en el vestíbulo. Como conclusión, ¿qué podemos extraer de todo esto? La ciudad actual, esa que comienza a forjarse tras la Segunda Guerra Mundial y alcanza su madurez a finales de los años 60, estancándose claramente a partir de entonces en términos demográficos, plantea un nuevo modelo de convivencia social y de experiencia personal que genera sus propios problemas para la sociedad civil, lo cual ha de ser capaz de responder generando sus propias soluciones con la ayuda de las instituciones pertinentes. En ese sentido, fenómenos como el parkour demuestran el impulso de los cuerpos humanos por superar las disciplinas de desplazamiento que se les impone forzosamente y espacialmente en el entorno urbano, convirtiendo el recorrido por la ciudad en una experiencia no solo funcional, sino también estética. El arte urbano, tal y como aquí se ha expuesto, ha demostrado históricamente ser quizá el mejor ejemplo de transformación de conflictos, que no resolución, violentos, a través de vías constructivas y positivas, con un fortísimo componente de participación social, ya solo por lo asequibles que son, y con un espíritu siempre orientado al cuidado de la convivencia en comunidad, pero también a su cosmopolitismo, al respeto tolerante y la celebración de las diferencias, y al trabajo por ofrecer especialmente a los jóvenes posibilidades sanas, felices, pedagógicas e ilusionantes de ocio que pueden llegar a convertirse con cada vez más facilidad en sus medios laborales de vida. Lo cual, una vez más, es un activo importantísimo para luchar contra la apatía, los hábitos destructivos, las drogas, el crimen y la violencia pura y dura. Y para ayudar así a que podamos decir esperemos que pronto que hemos llegado a vivir en verdaderas ciudades de paz. Muchas gracias. Gracias, Miguel. Es un rapero. La siguiente experiencia nos la va a contar Ana Glenda Tager, que nos habla sobre el trabajo de la Fundación Interpeace Centroamérica Suecia. También te agradeceríamos que fueses muy breve porque nos queda otra más también y muy poco tiempo. Muy buenos días a todos y todas. Yo, la verdad, lo tengo un poco complicado porque tengo poco tiempo y lo que yo quería era un poco contarles la experiencia de la organización en distintos contextos, lo cual hace más complejo porque no es hablarles sólo de un caso concreto. Interpeace es una organización de construcción de paz que trabaja en 22 países alrededor del mundo. Nosotros, o yo, como guatemalteca, tenemos la oficina regional en Guatemala, pero es para toda América Latina. Desde ahí hemos venido trabajando, sobre todo en el Triángulo Norte de Centroamérica, que es Guatemala, Salvador y Honduras, que son países de los que de alguna manera ya se ha comentado. Yo quisiera partir de un poco de la experiencia que nos contaba el compañero de Medellín sobre la importancia que tiene el escuchar a los jóvenes y el entender la lógica, entender su lenguaje, para realmente poder entender de qué hablamos cuando hablamos de bandas juveniles. Yo creo que acá un poco esta mesa lo que trataba era de abordar el tema de las bandas juveniles y este es un tema que va más allá de lo que son los fenómenos de inseguridad. Las bandas juveniles en países como El Salvador, como Honduras, como Guatemala, como Colombia, son agrupaciones a las cuales los jóvenes tienen la posibilidad de pertenecer, de sentir que tienen una familia, de sentir que tienen algo de lo que forman parte. Eso va más allá de un relacionamiento con el grupo en términos de qué crimen se puede o no se puede hacer o qué se puede delinquir o no se puede delinquir. Eso es lo más importante, creo yo, de destacar. Y por ello, yo lo que quisiera es comentarles que también es importante diferenciar cuando hablamos de bandas juveniles, pandillas, o hablamos de maras o hablamos de barras deportivas. Nosotros, uno de los compañeros que está acá presente en el público y que después vamos a tener un taller en el que vamos a profundizar más en el trabajo que se viene haciendo en Honduras con una de las barras deportivas, porque las barras deportivas en Honduras también son agrupaciones que generan violencia, que luchan entre sí, pero que es lo que se sabe desde fuera, sobre todo en los medios de comunicación. Pero que en la realidad son mucho más que eso. Y creo que eso es lo que estamos tratando de mostrar. Nosotros estuvimos trabajando en el caso salvadoreño en un proceso de tregua que se dio entre las dos pandillas principales, la MS y la Marea 18, que son de las dos más violentas conocidas internacionalmente. Y yo les debo decir que la experiencia que tuve en el trabajo con ellos es que en las cuestiones en las que ellos se comprometieron, las cumplieron a rajatabla durante 18 meses se comprometieron con la baja de los homicidios y lo cumplieron, y que ahí lo que intervino fue otra serie de cuestiones de interés político que hicieron que el proceso finalmente fracasara. Yo creo que eso es muy importante y por eso para nosotros como organización, uno de los temas que son fundamentales cuando hablamos de reducción de violencia es el hablar con estos grupos, el entender la lógica de los grupos y ver hasta dónde se puede ir. En el caso de El Salvador, el aprendizaje que nosotros tuvimos es que con estas bandas se puede dialogar y que no todos están metidos en temas de narcoactividad. Nosotros entendimos cuáles eran las clicas que estaban apoyando en narcomenudeo sobre todo y en esos casos ellos mismos fueron claros y dijeron nosotros no podemos entrar en el proceso porque usted no nos puede dar una alternativa a esto que nosotros estamos teniendo. Pero todo el resto de clicas que estaban metidas en temas de extorsiones nos dijeron abiertamente nosotros sí podemos entrar en el proceso y empiecen a garantizarnos posibilidades productivas de vida porque la extorsión tampoco les da para tener tantos fondos. Entonces, yo lo que creo, y esto se los traigo como ejemplo porque hay muchos aprendizajes de ese proceso de trabajo con ellos y creo que lo más importante de destacar es el escuchar a este tipo de grupos. No quiero entrar a dar mucha profundidad en los casos del trabajo que hemos venido haciendo en Honduras con las barras deportivas. Uno de los grandes problemas que enfrentan las barras deportivas es el tema de que los medios de comunicación criminalizan toda la labor que ellos hacen y muchas veces se manipula lo que hay alrededor. ¿Qué es lo que esto hace? Hace que las mismas barras estén pensando en cómo pueden ellos presentar ante la opinión pública lo que ellos son de una manera diferente. Y por eso ahorita uno de los programas que tenemos en conjunto con Free Press Unlimited es tratar de trabajar en formación de periodismo a un grupo de jóvenes de las dos barras principales de Honduras para que ellos mismos empiecen a tener una narrativa en la que cuenten las historias desde su propia perspectiva y desde lo que viven en sus propios barrios porque ellos necesitan tener una voz. Entonces, yo creo que también hay que pensar en la parte en la que se trabaje con los jóvenes. Se habla mucho de prevención, prevención, algunos hablan de la prevención primaria, la secundaria, la terciaria. ¿Cuál es el problema? La mayoría de gente trabaja con prevención primaria, lo cual es buenísimo, no es que sea malo, pero nadie prácticamente trabaja en prevención secundaria y sobre todo en intervención directa con grupos juveniles que ya están metidos en bandas. Y nadie prácticamente le gusta trabajar tampoco en prevención terciaria cuando se trata de trabajar en prisiones directamente y pensar realmente en rehabilitación en los casos de Centroamérica. Y creo que eso es lo fundamental. Cuando nosotros queríamos comparar esta experiencia con el caso de Suecia es que por la experiencia que teníamos en Centroamérica nos encontramos que en un barrio de Suecia que se llama Tensta nos hablaron para que Interpeace pudiera darles un apoyo porque tenían a una serie de población que les había llegado de población migrante, generalmente de países de Somalia y esta es una población que se ha sentido completamente excluida y que entonces ellos se sienten parte de Tensta, su barrio es Tensta, pero no se sienten suecos y ya son una generación que no es la que emigró, sino que es una generación posterior. Entonces, ¿qué es lo que ellos están pidiendo? Que se escuche su voz, que los hagan sentir integrados en la sociedad en la que están, porque de lo contrario ellos lo que están es generando un grupo violento que empieza a pelear con otros grupos de otras ciudades anexas y creo que ese es un fenómeno que cada vez más y más se ha venido presentando en Europa y que se tiene que empezar a analizar. Nosotros hicimos una experiencia trayendo a un pandillero de la 18 de la 18 a Tensta para hablar con el grupo de jóvenes de Tensta y para nosotros fue interesantísimo, porque el tipo de preguntas que el de la 18 le hizo a los de Tensta y que los de Tensta le contaban a ellos de dónde conseguían las drogas, el acceso a armas, por qué estaban involucrados en esto, lo que sentían, lo que hizo este, les dijo, miren, ustedes están en un momento como estábamos nosotros en los 80, si siguen evolucionando van a llegar a estar como nosotros. Entonces, yo creo que sí es importante que tomemos en consideración este tipo de fenómenos y que tratemos de entenderlos desde dentro para poder darles soluciones específicas, de lo contrario estamos generalizando mucho y con generalidades no llegamos a tener soluciones reales. La única solución que nosotros encontramos que de una u otra manera es general y que se puede aplicar de diferentes maneras es el tema del diálogo, porque el diálogo es la clave para poder transformar, especialmente transformar las ciudades. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Ana. Bueno, vamos con el tiempo ya muy ajustado. Vamos a escuchar la última experiencia. Es una experiencia personal. Milton Robles nos va a contar, es periodista y defensor de los derechos humanos, y nos va a contar su experiencia personal, que también muy brevemente, porque es por el tema del tiempo, no podemos… Bueno, pues buenos días a todo el público presente en este foro, muchas gracias Ana y a todo el panel de interventores, pues si bien es cierto el tiempo es breve, como me dice Ana, pero bien, quiero felicitar al alcalde de Villanueva, yo estuve hace unos 10 años por allá y pues totalmente las cifras que son totalmente diferentes hace 10 años, así como también al chico rapero de Medellín, que realmente es un trabajo con el cual me identifico, porque yo vengo de una de las ciudades más violentas de Latinoamérica, San Pedro Sula, Honduras. Estoy refugiado en España, no por casualidad, sino porque fui secuestrado el año pasado en mi ciudad, y realmente por algo que desde la perspectiva europea lo he venido señalando en los diferentes foros que he participado, nos están atacando a los jóvenes, están señalando directamente a los jóvenes en nuestros países, y especialmente en Honduras. Ahora mismo me llamaba la atención lo que decía mi antecesora, el tema de las barras en Honduras, realmente son tres barras, no son dos, son tres. Bueno, son tres las relevantes porque yo estuve en una de ellas. El tema es, yo tenía un programa de radio en mi ciudad y estaba llevando a cabo una investigación sobre un tipo de extorsión que se le llama impuesto de guerra en Honduras. Durante 19 meses desarrollé esto con pruebas testimoniales, que esto afecta al transporte público y a los pequeños negocios. Normalmente siempre, repito, nos están señalando a los jóvenes, a esos soldados de guerra, a esos soldados rasos que envían a la calle y que son los que ponen la cara, son los que… son la carátula de la violencia, pero detrás de eso está un engranaje del crimen organizado en donde están involucrados altos mandos de la policía, del ejército, gente vinculada a los gobiernos de turno, empresarios, hasta instituciones bancarias que reciben esas cantidades enormes de dinero que se recaudan en la moneda hondureña que se le empira cada semana. Esto está afectando gravemente la economía informal y la pequeña industria en Honduras. En Honduras pasó de ser clase baja, media y alta, a ser clase pobre y clase alta que la minoría. Ya no existe clase media en Honduras, hay una cantidad enorme de inmigración hacia países como España, especialmente hoy en día la gente cree que llegar a España es como llegar a un paraíso también. Ese es otro gran error que se está dando ya. El tema mediático dentro de los medios de comunicación, que aparte de ser algo grave que se está dando allá, porque es el que influye en la corrupción y la impunidad que se está dando en Honduras. Apenas un 5% de los periodistas que estamos en Honduras elaboramos de forma independiente. Obviamente, esto va a generar represiones de uno u otro lado, bloqueos comerciales, porque la mayoría lo que hacemos es generar medios independientes o programas de campo pagado en algunas estaciones de radio o televisión, pero luego no podemos sobrevivir porque nos bloquean comercialmente con la publicidad. Un 80% del periodismo en Honduras es subvencionado por los gobiernos de turno. Eso, obviamente, genera silencio. Genera silencio total. Es un silencio sepulcral. Las noticias que salen es dando la cara bonita, los informes bonitos que hacen los gobiernos, tanto locales como a nivel estatal, que vienen a engañar a estos países. Y lo siento si voy a herir sensibilidades a algunos políticos que están aquí, pero realmente a veces los informes son mentirosos. A veces los informes difieren totalmente de la realidad que se vive en las calles, de los que estamos en los barrios y en las zonas llamadas marginales que tenemos. Para el caso de San Pedro Sula, hay 17 bordos, que son más o menos, es la equivalencia a las favelas, que le llaman en el Brasil. Nosotros trabajamos en rescate de jóvenes en riesgo social desde el 2000 hasta el 2010, que nos retiramos por el mismo problema de inseguridad, que la policía intervenía demasiado, pero sí logramos rescatar a muchos jóvenes. Inclusive creamos la Escuela de Locutores en San Pedro Sula, que dio paso a dar una generación de raperos, por cierto, también hay en San Pedro Sula. Por eso me identifico mucho con este chico de Medellín, porque nosotros, aunque yo no soy muy seguidor de ese género, sigo más el rock and roll, pero sí lo apoyo mucho por el tema que desde allí se transmite un mensaje a la sociedad, un mensaje que la juventud reclama que se le escuche, que se le entienda, que se le apoye. En Honduras, por ejemplo, otro caso muy particular, la juventud tiene una mínima participación en los temas políticos o decisiones del Estado, muy poca, son discriminados, por ahí dicen los jóvenes son irresponsables, los jóvenes no saben hacia dónde van, pero no es verdad, la juventud es el futuro de los pueblos, la juventud es la mayoritaria, es nuestra mina, es lo que engrandece. Honduras tiene una población relativamente joven, el 65% de la sociedad hondureña es inferior de los 40 años, eso significa que hay que darle oportunidad, con esto no estoy diciendo que la gente mayor no deba continuar participando, obviamente que sí lo necesitamos por su experiencia, pero debemos darle paso a esa juventud que reclama espacios en lo político y en las decisiones de Estado. Bien, no quiero aburrirles mucho porque igual ya, como que ya Ana, yo ya sabía que Ana ya me iba a tocar la campana, pero bien, solo quiero cerrar con una frase que siempre manejo como periodista en mis 20 años de trayectoria y siempre digo, no se es periodista cuando se oculta la verdad. Muchas gracias, buenos días. Muchas gracias, Milton. Bueno, muchas gracias a los ponentes, las intervenciones han sido todas muy interesantes, también las experiencias que nos han presentado. Es una pena que los tiempos, lo bueno es que hemos escuchado cosas muy interesantes, así que eso no nos ha permitido tener un tiempo que siempre sería bueno para la reflexión y para el debate, pero bueno, podemos seguirlo después, ahí nos encontramos y podemos después en las pasillos, en las salas, pues intercambiarnos experiencias y comentarios. Muchas gracias. No tenemos que ver.